A ver, les voy a contar una anécdota, una anécdota de mí, de mí, de mí para ustedes, porque les gusta mucho cuando platicamos estas anécdotas de lo que nos ha pasado con algún famoso. Sí. ¿Se acuerdan cuando el producer lo vio feo y se la vega que le hizo cara de fuchi, que le dijo cállese mocoso, cállese? Pues casi casi, doña Isela, que en paz descanse. Oye, luego te voy a decir fuera del aire que nos cuentes en un próximo programa una anécdota que yo me sé tuya con una famosa. ¿De quién? Y luego te digo para que luego lo contemos, pero entonces hoy voy a contarles cuando Consuelo Duval me colgó el teléfono. Te aventó el teléfono, te lo colgó. Me lo colgó. Fíjate, estaba yo haciendo. Lo bueno es que no te colgó a ti con el cable del teléfono. No, calla, calla. Estaba yo haciendo un programa para radio que hice muchos años, como diez. Sí. Y entonces estaba entrevistando a Consuelo porque pues no me acuerdo qué era lo que estaba promocionando. Total que entonces estábamos, ya sabes, todo era amor y dulzura, era jiji. Así con Consuelo. Muy bonito todo hasta ese momento. Ok. Y de repente yo, Alexito, se me ocurre hacerle una pregunta. ¿Por qué? Porque ella durante muchos años había hecho una obra de teatro que se llama ¿Por qué los hombres aman a las ca... ajá, ajá, a las canijas? Ajá. Y entonces yo dije, pues le voy a preguntar, le dije, oye Consuelo, ya sabes, uno, así como cuando Flor Rubio le preguntó a Miguel Bosé, uno queriendo quedar bien, ¿no? Sí. Y así de, ay, mi Consuelo adorada. Oye, ¿te acuerdas cuando estabas protagonizando por qué los hombres aman a las canijas? ¿Te acuerdas? Y yo lo que tengo la duda, ¿aprendiste a hacer una canija después de la obra de teatro? Ajá. Y nomás por eso. Me colgó por eso. Es que mamífera. Me colgó porque le pregunté que si había aprendido a hacer una canija. Porque acuérdate, yo he visto la obra tres veces. Ajá. La primera vez la vi con ella, con Consuelo, y de lo que va justamente es, pues están basados en un libro, ¿no? Lo que va justamente es una mujer que es muy dependiente del hombre y que entonces la amiga la empieza a aconsejar cómo debe cambiar sus actitudes, ¿no? Sí. Cómo debe modificar su forma de comportarse, cómo debe de ser ante, ante el hombre, ¿no? Ya no tan sumista, no tan tonta, no darle todo el dinero, no darle todo, y por eso tiene que aprender, ¿no? Porque por eso es porque los hombres aman a. Y entonces. Que en realidad no se dice canija, se dice más feo, ¿no? Ajá. Y entonces es un manual. Vaya, mi pregunta tenía mucho sentido, porque si durante años hiciste una obra que significa llevar a cabo un manual de cambios de hábito, creo que la pregunta era lógica. Y pude haber obtenido una respuesta interesante sobre cómo ha tenido ella sus relaciones sentimentales. Ella pudo decirme, siempre lo fui, o efectivamente la obra me ayudó en algo o no, pero me colgó el teléfono. Y entonces yo al principio dije, ay, el aire, el aire, algo pasó. Y entonces le vuelvo a marcar. Y no, nomás timbraba. Y no. Y ya no te quiso contestar. Y ya nunca me volvió a tomar la llamada por esa preguntita inocente que yo le hice. Bueno. A ver, ¿ustedes me hubieran colgado el teléfono? En los alcoholes. Ya ves que ella misma dijo que fue alcohólico. No sé. Ustedes me hubieran colgado el teléfono, chicos, por esa pregunta. Hablen ahora. Díganos. ¿Tú, Prodúcer? Pues quién sabe. Depende del tono. Ay. Que me hace muy falsa. Dice Ron74. Qué horror, Consuelo. Dice Sara y Andreita. Pues no necesitaba aprenderlo Alex. Ella ya es así de nacimiento, dice Fernando Najera. Luisito Landeros, qué sangrona, Consuelo Duval. Sara Chuy dice, Consuelo, siempre tan grosera y horrible actitud. ¿De dónde es Rita? Dice Hotel Zábalos. Rita es de Italia. De Italia. Es de Italia. Nos saluda Rita. Exactamente. Me encanta su apellido. Bochetti. Muy artístico. Me encanta el apellido. Sí, sí, sí. Muy particular. Creo que se nos queda grabados a todos, ¿no? Que por payaso te colgaron, dice Jairo World. Que por payaso.